Craig Hamilton es el Nostradamus de nuestra era moderna, pues este vidente profetizó la muerte de la reina Isabel, la salida de Inglaterra de la Unión Europea y las elecciones de Donald Trump. Craig Hamilton declara que este año 2023 iniciará la Tercera Guerra Mundial, debido a que submarinos o aviones tanto de Estados Unidos como de Taiwán se atacarán y las cosas se saldrán de control. Rusia estará involucrada e incitará a China a ir a la guerra en contra de Estados Unidos. En su visión Craig Hamilton puede ver ciudades de todo el mundo inundadas por misiles destructivos y se perderán millones de vidas. Además hay que recordar que Rusia ordenó la fabricación masiva del misil Satán 2. Pero el profeta también asegura que al terminar el conflicto no habrá naciones ganadoras, sino que una gran parte de la humanidad desaparecerá y que después de esta guerra quedarán solo menos de 9 millones de personas en el mundo. Que después de esto habrá menos crímenes en el planeta, porque muchos criminales habrán muerto. Que principalmente habrá paz porque en esta guerra se habrán usado armas nucleares. Y que a raíz de esto también los gobernantes se habrían extinguido. Que no habría gobiernos en la tierra. Así será la humanidad después de la Tercera Guerra Mundial. Sin maldad pero que habría pagado un alto precio, ya que gran parte de la naturaleza habría sido destruida. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que Craig Hamilton acierte e inicie la Tercera Guerra Mundial?